El goce, prepárense, saquen el pico, saquen el equipo, que la música y el vacile las pone Olímpica. Aquí están los que paran el cuido. De una, ataca de una, que ahí venga, ataca de una. ¡Los aplausos! Mirando aquella foto de recuerdo, me pregunto si quisiera regresar. ¡Oye, Night, Fred! ¡Salud a Kevin, el sobrino! ¡Vente a la consulata! ¡Júbate nuevo! ¿Cómo? ¡Voy a llorar, voy a llorar por tu corazón! Si el payaso está triste porque bajaron la cara y se cerró la munción. ¡Celón! Mirando aquella foto de recuerdo, me pregunto si quisiera regresar. ¡Y el sojito, el melón! ¡Porque fuiste la chacha de mi vida, mandando todavía aquí en mi corazón! ¡Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar! ¡Y todos los juguetes de tenis a dar! ¡Mirito! ¡Mi gente es luna bella! ¡Voy a llorar! ¡Un fuerte nuevo! ¡Voy a llorar, yo me hiciste pagar la guardia! ¡Voy a llorar, voy a llorar! ¡Oye, Mirito! ¡Y no! ¡Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar! ¡Mardito amor, que me soca el marteto! ¡Hoy mi dolor, me tiene como demente de una mujer! ¡En la calle no se habla, tengo que reconocer que en la cama eres un acto y llena! ¡Ay, papá, entra ahí! ¡Marceto, diabla! ¡Oye, Julio! ¡Coni! ¡Grotina! ¡Genco! ¡Gino! ¡Ago, estás haciendo, estás hablando mejor! ¡Malagado! ¡Padre, yo mismo! ¡Padre, monofigura! ¡Gabymen! ¡Gabymen! ¡La posita es más clara! ¡Chale! ¡Gabymen! ¡Y ahora me pide que me vaya de tu vida! ¡Esto no es sino que eso sea para ti! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡En mi mente siempre está! ¡No puedo creerlo! ¡Y ahora me pide que me vaya de tu vida! ¡Padre, Juan Carlos! ¡Esto no es sino que eso sea para ti! ¡Gabymen! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Azul! ¡Familia! ¡Calidad total! ¡Madre, Abel Espinosa! ¡Taquillero, Abelito! ¡Ayer lo visité! ¡A la familia! ¡A la familia! ¡Y tu piel es un poco arrugada! ¡Y nunca yo no sé quién hará! ¡Los leones comen mucha carne! ¡Oye, mujer! ¡No dejaste la sala quebrada! ¡Eres pinocho que cuento la verdad! ¡Y no le gustan los gorditos! ¡Y finita en el cielo caer! ¡Pura carne! ¡Puro lodo! ¡Bendito! ¡Nada de hueso! ¡Puro lomito azul! ¡Puro lomito! ¡Este como un demente! ¡Nada de plan B! ¡No vamos a hacer! ¡En la calle no se habla! ¡Tengo que no se lo hace! ¡Figueroa! ¡Por cinco! ¡Maldito! ¡Oye, mantequilla! Seguimos, muchachos. Estamos en la sabrosura. ¡Oye, Domingo! ¡Que se sienta acá, Domingo!